Bueno, buenos 90 minutos, como siempre no puedo estar contento con el resultado, pero con la entrega de los jugadores, después de 7 días buenos de entrenamiento, puedo estar contento. Hemos dado la oportunidad a todos a jugar, algunos minutos, y bueno, seguimos nuestra preparación. Hemos jugado contra un equipo que está entrando la próxima semana en el campeonato, que está mucho más adelante en preparación física que nosotros y bueno, creo que ellos han ganado con méritos, pero nosotros también hemos tenido nuestras ocasiones. Bueno, está en hospital, vamos a ver si tiene algo. Esperamos que no sea nada ha recibido, ha chocado con el palo y tiene un golpe en el hueso, pero bueno, vamos a ver, esperamos que no sea nada importante. Sí, pero estamos en preparación. No nos preparamos para ganar los partidos de la preparación, sino para ganar los partidos de campeonato y obviamente cuando lleguen los jugadores, los jugadores de las selecciones nacionales que tienen mucha más experiencia que Travis Nostport tendrá otra imagen. Pero con los chicos que han jugado hoy estoy contento, también con los jugadores jóvenes que se están adaptando muy bien al trabajo y bueno, un complemento para ganar los jugadores. Tabii ki şu an hazırlık dönemindeyiz. Öncelik tabii ki hazırlanabilmek, iyi hazırlanabilmek. Sadece hazırlık maçlarını kazanabilmek değil, bizim önceliğimiz tabii ki ligteki maçları kazanabilmek. Bahsettiğim gibi şu an o süreci hazırlamaya çalışıyoruz. Mil takımdan dönecek olan oyuncularımız aramızda katıldığı zaman tabii ki Trabzon Spor adına daha farklı bir görüntü olabilir. Ancak bugünkü oynayan oyunculara da baktığınızda hem genç oyuncularımız hem de oynayan bütün oyuncularımız hepsi çok iyi bir görüntü verdiler. Bu yüzden bu oyuncularımızın devam edecekler diye düşünüyorum ben de. Ama tabii ki oyuncuların katıldığıyla birlikte daha farklı şeyler konuşabiliz. Ama bugün ki oyuncularımız da gayet hepsi iyi bir çalışma örneği gösterdiler. Bueno, nos hemos encontrado en el hotel y bueno, él ya hace tiempo me ha dicho que estaría dispuesto a venir. Ahora, tenemos que poner, si nos ponemos de acuerdo con él y con el club, él podría hacer un fichaje. Pero nosotros tenemos otras opciones que estamos estudiando y si no va a ser Petkovic va a ser un otro jugador también de mucha calidad. Bueno, estamos mirando todo. Estamos mirando todo para mejor el Trabzonsport. Vamos a ver lo que vamos a conseguir. También nosotros no podemos saber si alguno de nuestros jugadores se va a marchar y lo vamos a tener que sustituir. Por eso estaremos preparados si alguno se va. Y si podemos mejorar todo lo que tenemos pues vamos a estar activos en el mercado. Bueno, normal. Yo tengo buena relación con los jugadores de Dinamo, también con los directivos de Dinamo. y me ha hecho alegría encontrarme con ellos. Pero nada más ni nada menos. Entonces, lo que se refiere a las condiciones que tenemos ahí en el centro deportivo, pues podemos estar muy, muy, muy contentos con todo lo que tenemos. Y bueno, muy sorprendido de la calidad que tenemos allí para trabajar. Dinamo Zagreb daha önce sizin de bahsettiğiniz gibi benim de çalışmış olduğum bir takım hem oyuncularıyla hem de yöneticileriyle gayet ilişkilim var. Dolayısıyla tabii ki mutlu oluyorsunuz yanınızda tanıdığınız insanları gördüğünüz zaman. Dolayısıyla tabii ki onların yanında olmak da beni de mutlu ediyor. Ve tesisler konusunda, şu an çalıştığımız tesisler konusunda çok da mutluyuz. Gerçekten gördüğümüz kalite orada tabii ki orada olmak çok güzel bizim adımıza. Çok iyi tesislerle, çok iyi şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.